De Película con Yolanda Flores Hola Pedro, muy buenas. Hola Yolanda, muy buenas amigas y amigos. La pregunta, aunque tú estás en tu casa y yo estoy en la mía, la pregunta es, la de siempre, ¿cómo te trata la vida? Confinado en casa, la vida me trata muy higiénicamente, como con pinzas, pero últimamente en esta reserva, solo rota felizmente por los aplausos de nuestros sanitarios, noto que va en aumento un ruido inconveniente y raruno. Pero, percibo cierta vibración histérica en el ambiente madrileño y por si llegaran a hacer falta, ya tengo preparados los tapones para los oídos. De momento, me basta con subir un poquitín en la tele el volumen de estas estupendas series de las que hablamos. De cuidado con el volumen de la tele. Vamos a empezar. Hoy comenzamos con una serie de género histórico, una serie de esas que proporcionan placeres confortables. Belgravia viene con la garantía que siempre ofrece el prestigioso Julian Phillips. Y sí, el mismo Julian Phillips que ya conocíamos de una fascinante serie que todos, o por lo menos a mí me fascinó, Downton Abbey. Esta serie está dirigida por John Alexander y sus actrices y actores principales son Tasmín Green, Harry Walter, Philip Glenister y Tom Wilkinson, entre otros muchos grandes actores de la escena británica. Y ahora la podemos ver en ITV, en ese canal británico que la produce. Así que ya me estás contando, Pedro, ¿de qué va todo esto? Tengo que recordar primero que hace pocas semanas hablamos del estreno de otra gran serie de Julian Phillips, Un Juego de Caballeros se llamaba. Belgravia está basada en la novela homónima que Phillips publicó en 2016. La historia transcurre en la primera mitad del siglo XIX. Belgravia es un barrio situado al sudoeste del palacio de Buckingham. Y en este blanco y lujoso barrio coincidieron rancios aristócratas con los nuevos ricos del emergente capitalismo industrial. Su argumento son chismes de esos que las familias bien mantienen en secreto. Chismes de amorillos sigilosos y herencias en disputa. Y ay, como cantaba con tanto humor aquella gran cubana, Garaciela, el Chima es bueno y me alimenta. Los dos personajes centrales son dos abuelas, la condesa de Brokenhurst y la adinerada Anne Trenchard. Vamos a escucharlas presentándose y hablando de sus cosas. Qué inglés tan hermoso a los oídos, ¿verdad? Solo escuchar estos diálogos ya reviene así en mí ese recuerdo de Downton Abbey. Pero bueno, vamos del sonido de las palabras a su contenido. ¿Qué chismes son esos que desatan las tramas de Belgravia? Estamos en Bruselas. Una noche de 1815, la duquesa de Richmond ofrece un baile en honor al duque de Wellington. Y en ese baile coinciden los condes de Brokenhurst y su heredero, Lord Edmund Bellasis, con la rica familia Trenchard y su bella hija Sofía. Los jóvenes están enamorados y se casarán en secreto, pero una tragedia rasgará sus vidas. Napoleón y su ejército han cruzado la frontera y el heredero de los Brokenhurst tiene que partir apresuradamente a la batalla de Cádrebra, donde perecerá en combate desdichadamente. La amada Sofía ha quedado embarazada, pero muere en el parto y de ese parto nace un niño que se llamará Charles y que será dado en adopción a un clérigo. ¿Por qué es dado en adopción este niño? Para saber eso hay que ver la serie. Veinticinco años después, instaladas en el barrio de Belgravia, dos abuelas se enfrentarán al hecho de estar unidas por este nieto, Charles Pop. Y tachán, tachán, hay que ver Belgravia. Supongo que viniendo de Julian Phillips, Belgravia estará cerca de la estética de Downton Abbey. Está, no cierto, las interpretaciones de esos actores tan brillantes están en consonancia con el efervescente guión, la dirección escénica, el vestuario y el buen pulso narrativo. Belgravia creo que es una historia muy adecuada para ser degustada en estos días de confinamiento. Es interesante sin ser morbosa, es amable y apaciguadora. Y agradezco mucho los buenos ratos de paz que me ha dado Belgravia. De los lujos y los chismes aristocráticos nos vamos a las artísticas emociones de un buen documental sobre el legendario Teatro Apolo de Harlen. La música y el arte eran una salida del legado de la esclavitud. Cuando el Apolo abrió sus puertas en 1934, era uno de los pocos teatros no segregados que daba oportunidades a personas de color, sobre todo a afroamericanos. Cuando era niño, iba al Apolo a ver a las grandes bandas. El Apolo era mi palacio. Teatro Apolo es un documental de la plataforma HBO, dirigido por Roger Ross Williams en 2019. Por ese legendario teatro ha pasado lo mejor de la cultura afroamericana, su música, la danza y la escena dramática. Y en este teatro ha brillado toda la crema del jazz, del show y de la música negra que se ha escuchado en todo el mundo desde muchas, muchísimas décadas. Dime que seguro que has disfrutado mucho que nos cuenta este documental Teatro Apolo. El Teatro Apolo se construyó en 1914 para ofrecer a un público blanco espectáculos burlescos y de bodevil. Pero en 1934 la cosa cambió. El empresario judío Sidney Cohen lo compró y lo transformó en la Catedral de las Artes Musicales y Escénicas Afroamericanas para la emergente comunidad negra de Harlem. Por el Teatro Apolo pasaron en los años 30 del siglo pasado Louis Armstrong y lo mejor de The Swing con Duke Ellington a la cabeza. En el escenario del Apolo se dieron a conocer niños y jovencitos que serían gigantes de la música negra. Gigantes como Ella Fitzgerald, Thelma Carpenter, Stevie Wonder o Jimi Hendrix. El Apolo fue y es un lugar de empoderamiento para los artistas y el público afroamericano. La lista de astros que han pasado por el Teatro Apolo es kilométrica. Desde Billie Holiday, James Brown y Diana Ross y las Supremes hasta Marvin Gaye, Aretha Franklin o los Jackson Five. Todo eso se cuenta en este hermoso documental Teatro Apolo. ¿Y con qué nos despedimos? Nos despedimos con un grito de guerra para levantar el ánimo. Dilo alto, soy negro y estoy orgulloso. Lo lanzó James Brown en 1968 y resonó con fuerza sobre las tablas del Teatro Apolo. Dilo alto, soy negro y estoy orgulloso. Es un himno inmortal, una sacudida funky que está en el origen del rap y que también, también es pura canción protesta. Damas y caballeros, ¡a bailar! Desde luego siempre lo dejas en todo lo alto, pero no tan alto como vas a poner tu televisor ese. Así que tranquilo y nos encontramos la próxima semana. Cuídate mucho, Pedro. Adiós, Yolanda. Yo me quedo en casa bailando con este cuerpo serrano y mis mejores deseos para todos. Adiós, amigas y amigos. ¡Salud! Just as you as it take two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Yolanda. Una vez más. Mira y cause me estás triste. Mi vieja y te doy dará suis más un silenciar. Dios